Cuatro años informando Es lo que demanda la sociedad de Nuevo Laredo y de Tamaulipas Es aquel que se ejerce con la responsabilidad de contribuir al desarrollo de una comunidad Más allá de limitarse a informar Estoy convencido que Líder Informativo es y seguirá siendo la casa del periodismo con seriedad Líder Informativo, periodismo con seriedad Bienvenidos a su noticiero Líder TV con Nadia Ávila Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nadia Ávila y me da mucho gusto saludarles en este jueves 22 de marzo Ya casi es fin de semana Los invito a conocer la información más precisa y oportuna de este a través de su noticiero Líder TV Antes de ir con la información los invito a que se pongan en contacto con nosotros A través de las diferentes redes sociales porque nos interesa conocer su opinión Hágalo a través de nuestra página en Facebook Líder TV El usuario en Twitter, arroba Líder, guión bajo TV También está abierta la línea Líder, el número es el 867-711-2222 Por la confianza de Nuevo Laredo, el índex reportó la creación de 2.000 nuevos empleos en el primer trimestre en el sector industrial En contraste, siguen los paros técnicos en dos maquiladoras y no hay inversiones concretas a mediano plazo Ayer en conferencia de prensa en el edificio de industrias de exportación Su presidente, Luis Hernández García, informó sobre la generación de empleos en el primer trimestre del 2012 En algunas de las 34 industrias de exportación que existen en Nuevo Laredo De las cuales 22 están afiliadas a Índex Para atraer inversiones, planteó que se requiere promover a este puerto fronterizo En conjunto con organismos de Laredo, Texas Como lo es Laredo Development Foundation Por ser una estrategia que ha funcionado en Reynosa Y su vecina ciudad de McAllen Consolidándose como punto estratégico para la industria Interesante y gran proyecto Pues es necesario dar a conocer el potencial de nuestra ciudad y sus fortalezas Y bueno, por otra parte, los candidatos a la presidencia de la República Entregaron al Instituto Federal Electoral los spots que transmitirán a partir del 30 de marzo Fecha en que comienza de manera oficial la carrera por la presidencia Josefina Vázquez Mota dice que quiere construir un México diferente Y concentra su propuesta en que la policía cumpla con su deber Proteger a nuestras familias Por otra parte, AMLO ofrece su mano franca en reconciliación de amistad A quien pudo haber afectado en su determinación de lucha por la democracia y la paz Su lema es El cambio verdadero está en tus manos Peña Nieto se pasea por el puerto de Veracruz Dice que es hermoso y doloroso Que la violencia haya llegado hasta allá El preista se compromete a ajustar y corregir la estrategia anticrimen Por su parte, Gabriel Cuadri, candidato a la presidencia por el partido Nueva Alianza Hace una analogía con cuatro jóvenes que viajan por todo el país Una de ellas se describe como Soy estricta y muy conservadora El siguiente dice A mí me gusta verme bien Un tercero se limita a decir Pues yo soy muy amoroso Mientras que el cuarto cierra diciendo Soy un profesor comprometido con mi profesión y con mi país Para determinar el spot, Gabriel Cuadri sentencia Uno de ellos nos representa a todos Tú eliges A pesar de que en esta temporada de cuaresma Los comerciantes de Nuevo Laredo esperaban altas ventas en los alimentos del mar La demanda de mariscos no ha incrementado Pues según los comerciantes Las personas perdieron la costumbre de guardar los días santos Como en años anteriores ¿Será realmente una pérdida de costumbres? ¿O será que los precios andan por los cielos? Un vendedor de mariscos comentó Que no obtienen ganancias Pues lo que sacan solamente es para invertir nuevamente El caso de la francesa Florence Cacés Se turnó a la ministra Olga Sánchez Cordero La cual elaborará un nuevo proyecto de sentencia Esto lo informó la Suprema Corte de Justicia Esto después de que la Suprema Corte de Justicia de México Rechazó liberar a la francesa Quien cumple una sentencia de 60 años de prisión Por cargos de secuestro El expediente ya se envió a uno de los otros dos integrantes de la mayoría Que se pronunciaron por conceder el amparo a la acusada Luego del sismo que ocurrió el martes por el mediodía La Ciudad de México ya volvió a la normalidad Luego del sismo que se registró el pasado martes Alrededor del mediodía Y que sacudió al Distrito Federal La Ciudad de México volvió a la normalidad Atrás quedaron las escenas de nerviosismo Pánico entre la población Y abandono de viviendas Los niños asistieron a las escuelas Los empleados a sus centros de trabajo Y el ajetreo cotidiano de la ciudad Con todo y su tránsito vehicular se regularizó Los daños ocasionados por el movimiento telúrico Han sido atendidos con celeridad Siendo restablecido el sistema eléctrico en 99% Los acueductos La Caldera y Chalco Xochimilco Que abastecen de agua Iztapalapa y Tláhuac Respectivamente Quedarán reparados en 48 horas Y bueno me da mucho gusto Que la tecnología permite a los jóvenes Manifestarse de una manera positiva Tienen que ver a una de las bandas Más populares del momento Ellos son los iTouch Band Quienes crean música con simples aplicaciones De su iPhone Y bueno me da mucho gusto Para continuar con la información del día de hoy Nos trasladamos al otro lado del estudio Con mi compañero Damiana Viña Quien ya nos tiene listo el pronóstico del tiempo Muchas gracias Nadia Bienvenidos al pronóstico del tiempo Estamos ya a jueves 22 de marzo Y esta es la información del clima para ambos lareos Hoy esperamos una temperatura máxima de 32 grados centígrados El termómetro marca hoy una mínima de 14 grados centígrados Estos valores en la escala Fahrenheit Osilarán con una máxima de 89 grados Y una mínima de 58 grados Fahrenheit Para las condiciones de cielo Nuevo Laredo y Laredo, Texas Esperan hoy un cielo mayormente soleado Que por la noche se presentará despejado Esta es la información del clima Por mi parte Nadia Regresamos contigo Vamos a conocer ahora la información más oportuna En la sección de espectáculos con Michelle Piedras Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo Les platico que bueno, otra vez está en el ojo del huracán La famosa serie de Two and a Half Men Y esto porque parece que regresa Charlie Harper Sí, así como me escucha el personaje que realizaba Charlie Sheen Regresa a la serie Pero va a ser muy extraño Bueno, se supone que el espíritu de Charlie Ahora regresa a la Tierra Pero ya no va a ser él Ahora va a estar encarnado en la figura en el cuerpo Más bien de Kathy Bates La actriz que ahora le dará vida Se supone que a manera de castigo Mandan a Charlie a la Tierra Ahora como una mujer Pues con sus kilitos extra Y además mayor Bueno, parece que ese va a ser el nuevo giro que tomará esta serie Y por otra parte les comento que Ricky Martin posó para la revista Vanity Fair con sus tres nenes Sí, así como lo oye con los tres Porque aparte de que lo acompañaron sus gemelitos También sale su pareja Que nunca le había presentado antes Nada más lo llamó Carlos No dio más detalles de él Pero dijo que tenían una relación bonita, sólida, de mucha complicidad Y por supuesto están las fotos que como es la primera vez están muy impactantes Bueno, por mi parte es todo Pero aún tenemos más información con Adia Gracias Michelle Ahora vamos a conocer las noticias deportivas Con mi compañero Ricardo Antú Ricardo, ¿qué hay para hoy? Muchas gracias Nadia Pues vámonos rápidamente con la información deportiva del día de hoy Comenzamos hablando de los Tecolotes de Noblaredo Que se preparan para su primera visita en esta temporada En la Liga Instruccional del Norte de Coahuila La misma será este domingo Frente a los Tuzos de Palau Y cabe recordar que los Emplumados Tuvieron su primera serie el domingo pasado Frente a los Carboneros de Nava en el Estadio de la Nueva Ciudad Deportiva En esta ocasión repartieron triunfos por bando Y el lanzador Máximo de la Rosa Espera que para esta ocasión el equipo saque las dos victorias En esta ocasión de visitante Pasando al fútbol internacional El Real Madrid empató a uno con el Villarreal En el Estadio Madrigal Cristiano Ronaldo anotó el gol de los Merengues al 62 Y Santi Cazorla empató casi al final del partido Con lo que ahora el Real Madrid vio disminuida su ventaja A solo 6 puntos sobre el Barcelona Lo que quiere decir que el final de la Liga Española Cerrará con todo Y vamos a ver qué pasa con estos dos grandes equipos españoles Por mi parte es todo Nadia Regresamos contigo Muchas gracias Ricardo por toda tu información Recuerden que estas y muchas más noticias Las pueden conocer en la versión impresa del matutino Líder Informativo El cual se encuentra de venta en Oxos, Super City O bien con su voceador de preferencia Esto es Líder TV La televisión online más activa de Tamaulipas Hasta la próxima Gracias por ver nosotros ¡Suscríbete!